Al máximo centro asistencial de la zona sur, ingresó una persona del sexo masculino con varias heridas en su cuerpo, producto de un accidente de tránsito a la altura del sector El Chorizo. En estos precisos momentos, miren ustedes, ya lo trasladan rápidamente hacia adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur, en a Javier Soriano, miren ustedes. Horas más tarde, el caballero fue trasladado hacia Tegucigalpa, así lo confirmó el vocero del Hospital General del Sur. Así es, este joven que no presentaba documentos de nombre de Ronald José, el cual es originario de la colonia Javier Soriano, de esta ciudad de Choluteca, que sufrió un accidente de tránsito en su motocicleta en ese sector, y el cual después de hacerle una evaluación sautiva por parte del cuerpo médico de emergencia del Hospital General del Sur, estos determinaron que el joven presentaba una complicación neurológica, razón por la que fue referido al Hospital Escuela de Tegucigalpa, y fue trasladado en una de las ambulancias de este centro hospitalario para su evaluación neurológica, y puedan ser los médicos de esta área específica que determinen cuál es su estado de salud. Este joven presentaba golpes especialmente en el cráneo, razón por la que tuvo que ser trasladado hasta el hospital más importante de Honduras, como es el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Se espera que en los próximos días el ciudadano pueda recuperar su estado de salud y pueda ser dado de alta. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Neemías, Córdoba.